María ha andado con otro síntoma nuevo de la COVID. ¿Y ahora cuál? Pues se producen hombres a partir de los 50 años más o menos. Sí, son elecciones involuntarias, de más de 5 horas. Aquello se sube y no hay que lo baje. Y en más de un hogar, cuando el marido va a salir a la calle, no encuentra la mascarilla. Y la mujer encima le dice, Ah, Manolo, total, si vas a bajar la basura, no te la pongas. Así que yo os recomendaría que tengáis siempre guardada una, de repuesto. Porque, oye, que te puede pasar a ti, y a mí, y al hijo del vecino.